El Banco de México anunció una serie de acciones para fortalecer el sistema financiero, entre estas se encuentra bajar la tasa de interés, hoy bajó a 6%, y además una inyección importante de recursos, funcionamiento del sistema financiero, hasta por 750 mil millones de pesos, de eso seguramente nos va a hablar David. El Banco de México advirtió que sus estimaciones apuntan a una caída de la economía mayor, al 5% en el primer semestre de este año. Además, hubo un mal pronóstico hoy de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, calculó que la caída de la economía mexicana será de 6.5% en el año, y un tercer dato, Citibank Amex, peor todavía, calculan que la economía mexicana caerá 9% en el año. Citibank Amex explica que si no hay apoyos fiscales por la pandemia, la contracción podría ser de hasta, y son los primeros que le ponen dos dígitos, la economía podría caer 10.5% en este año.